Hola, yo soy Arroa M. Carolina Hoyos Té, Viceministra General TIC. Quiero enviarle un saludo muy especial a los desarrolladores en Colombia y hacerles una invitación especial. Únase a apps.co y participe en la segunda convocatoria de AyudaApps. Ahora tenemos unos retos identificados de cómo hacerle la vida más fácil, más amena, más agradable a las personas con algún tipo de discapacidad. Ahora es su turno poder desarrollar una aplicación, un contenido para hacerle la vida más amable a todos los colombianos.